Hola gente del reino, aquí Yukidou pasando Pokémon Rojo con el equipo de la Waifu Blue. Va a ser formato speedrun para que no sea tan largo el video, y abarcaremos dos gimnasios por episodio. Esperamos les guste esta mini sección, y sin más por el momento iniciamos la aventura. Después de toda la charla del profesor Oak, ponemos el nombre de la Waifu. El viejo dedófilo nos lleva a su laboratorio, donde escogemos a Squirtle, a quien le pondremos Demote Blastie. Después de humillar al rival procedemos a ser de mensajeros como el San, y el anciano nos da la Pokédex. Al intentar capturar un nido a la membra Blastie la debilita, y en el segundo intento se me olvidó que no tenía Pokéballs, pero al tercero, se logra y le ponemos Demote Nido, y, después de un entrenamiento vamos a humillar otra vez al Grim por Darks jajajaja. Y después de cruzar el ranchito de hielo, vamos al gimnasio del Brocas y le derrotamos con mucha facilidad. Logramos atrapar a Jigglypuff y le pondremos el mote de Jiggly. La neta me disculparán, pero se me olvidó grabar la evolución de Nido, y, pero al Blastie si pude grabarlo XD. Después de un rato encontramos un clave iris, se llamará Clefie. Llegamos a la ciudad de Misty, y volvemos a darle su chinga al Grim. Cruzamos el puente Pepita y le quitamos lo furro a Dill. Quería darle su levantón a Misty, pero me salió al revés porque casi pierdo ante su Starmie. Nos dirigimos al barco y le volvemos a mostrar a Grim quien manda. Conseguimos corte y empezamos a resolver el puzzle en el tercer gimnasio. Evolucionamos a Nidori en el proceso, y al ser tipo Tierra será la MVP del gimnasio. Evolucionamos a Clefie con la segunda Royal Man. Pasamos la cueva para llegar a Pueblo Lavanda, y tener un nuevo enfrentamiento con Grim sin el Ratic el morido, jefe en los comentarios. Jamás pensé que un gimnasio se fuera a complicar tanto, hasta que apareció Ericka y sus Pokémon con atadura. Lo odie pero al final se logró derrotarle y conseguir la cuarta medalla de nuestra aventura. Enfrentamos y derrotamos fácilmente a Jovangin, y regresamos a Pueblo Lavanda para volver a mandar a la mamá de King Wook con el Arceus XD. Rescatamos al Sr. Funky y evolucionamos a King Wook. Despertamos al Pazón para poder acceder a una nueva ruta. Ahí conseguimos al último miembro del equipo, D.T. Lastimogra evolucionar a Blastoise. Enfrentamos a Coagas sin ataques tierra por Meriolo, y salimos con la victoria y la quinta medalla. Llegamos a Ciudad Azafrán donde les muestro como pasar el puzzle del gimnasio de Sabrina, otra Whitefoot 10 de 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensemos a la segunda mejor waifu de Kanto, después de Blue, obviamente, y conseguimos la sexta medalla. Llegamos a Isla Canela donde conseguimos la llave del gimnasio de Blake. El pelón no tuvo oportunidad ante Blastoise y Midori. ¡Gracias! 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 Y para hacernos con la última medalla. Si se preguntan sobre el enfrentamiento contra Green en Silfcorp, pues la verdad no logra DXD. Después de un largo entrenamiento logramos llevar a nuestro equipo a un nivel parecido al de Green, y repartimos el Anastasio una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos salió Masoquista Elway. Con las 8 medallas obtenidas nos dirigimos a la liga Pokémon dispuestos a darlo todo. Pero antes entrenaremos bastante ya que el rival es un Guley que en ese pequeño tiempo subió 10 niveles a sus Pokémon. Como pueden ver todos subieron a NBL 65 sin excepción. He de admitir que Viti fue el más difícil, pero valió la pena porque se lució dos veces pero eso ya lo verán. Compramos lo necesario y entramos para enfrentar a otra grande waifu como lo es Loreley. Y uno pudo ser difícil porque teníamos dos Pokémon normales pero no pasó nada XD. La ex del profesor nos quiso dar una lección, pero se llaman. Llevo unos buenos chingadazos por parte de Viti. Esa masita rosa es Piano Peri. Va, ¡Gracias. Pe exceptos intereses. F filthy sus m dadas. ¡Gracias se te needs un minuto todo. Ruino 19o. ば. Lanza el especialista en Cheetos, digo, Dragones no tuvo oportunidad ya que Blastie no falló ningún ataque, he de admitir que tuve suerte. Y así es como llegamos al enfrentamiento final contra Grimm, y para que disfruten mejor les dejaré el combate completo. ¡Gracias! 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 Después de un largo camino, varias horas de juego, no fueron muchas por la función rápida del emulador XD, y sacrificios, nos convertimos en campeones de la liga de canto con el equipo de la waifu. Si les gustó el video apoyen con sus likes y comentarios para saber que nuevo contenido traer al canal de youtube y al reino. Si les gustó el video apoyen con sus likes y comentarios para saber que nuevo contenido se les gustó el video traer al canal de youtube y al reino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!